del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, a través de este portal que es Anunciación, este portal de libertad de expresión que da voz a tantas organizaciones de la sociedad civil y lo más importante que es de manera plural, para que conozcamos toda la dinámica, la problemática, los quehaceres e instituciones que hacen algo por los demás. Gracias a mi queridísima Tere García Ruiz, quien también nos honra con ser directiva del Club de Periodistas de México y parte fundamental del voluntariado también de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital IAP. Ellos aquí, desde esta fundación para la promoción del altruismo, de este portal Anunciación, muchísimas gracias y a nombre de mis compañeros, les agradecemos enormemente que nos acompañen. El día de hoy tendremos un tema fundamental, son las asociaciones estratégicas para nuestro muy, muy amado México. tenemos a un premio nacional de periodismo, a una institución de la inteligencia militar, a un autor exitoso que es el general de división del ejército, del estado mayor presidencial retirado, Roberto Vadillo Martínez, en su carrera militar, él con un, fue, es efectiva de cuarenta y siete años, en los que recorrió el cielo completo de la escala militar, ascendiendo desde cadete del heroico colegio militar, hasta general de división del glorioso ejército mexicano. Tengo algunos pequeños apuntes solamente porque tiene una carrera estupenda, fue comandante militar en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, y antes también comandante de batallón y de brigada. Se distinguió como director general de varias dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional y como agregado militar en Argentina, Uruguay y Paraguay. Además de ello, queridos amigos, realizó varias visitas oficiales al quinto ejército de Estados Unidos y a las repúblicas de Francia y Cuba. Se acreditan diecisiete condecoraciones, entre ellas destacan las de la Secretaría de la Defensa Nacional de México y de las repúblicas de Francia y de Argentina. Además, por cumplimiento en sus actividades militares, hizo acreedor a diez reconocimientos personales por escrito de diferentes secretarios de la Defensa Nacional. Él también fue un diputado distinguido, diputado federal de la sexagésima legislatura del Congreso de la Unión, habiendo efectuado, entre otras muchas iniciativas, la activación de la Guardia Nacional como la Cuarta Fuerza Armada Constitucional. Actualmente se desempeña como colaborador permanente en diferentes diarios y revistas a nivel nacional, por supuesto, en su muy amada Veracruz. A nosotros nos honra con ser parte fundamental de Voces del Periodista, de nuestra revista y también de este programa. El general Roberto Vadillo Martínez, a él, como les dije, fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo dos mil once por el libro El Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos por el Club de Periodistas de México. Aquí está este libro por el que él fue galardonado, reconocido. Quiero decirles que el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo se caracteriza porque el propio gremio califica y el propio gremio decidió por unanimidad en dos mil once otorgar este reconocimiento al general Roberto Vadillo por el nivel de sus investigaciones. También está este otro libro que es una cita referente en temas de seguridad nacional, en temas de inteligencia y bueno, pues qué mejor y muchísimas gracias mi querido general por estar con nosotros aquí en este su programa Voces del Periodista, ahora por primera vez aquí en este maravilloso portal de anunciación. Muchas gracias a ti Celeste, la verdad es que me sorprende tu gran actividad que tienes en toda la Ciudad de México en muy diferentes actividades, sé muy bien cómo acabas de llegar en este momento después de atender a uno de tus viejitos como tú los llamas, que atiendes en la fundación que tienes en el Club de Periodistas, que desgraciadamente tuvo un pequeño percalse con el temblor y eso da idea de tu calidad humana y de la calidad humana de Mauricio, tu esposo. Te agradezco mucho esta invitación y desde luego saludo con la admiración que siempre he tenido por esta gran persona que fue tu padre, el señor Antonio Sáenz de Mier. Muchísimas gracias mi general, le agradecemos enormemente. Usted se le ha reconocido siempre por su análisis y por un profundo nacionalismo. Queridos amigos, hemos comentado la importancia de la congruencia, de la congruencia en el momento en que se está en un poder hacer algo, eso es el general Roberto Vadillo. Hizo extraordinarias propuestas, denuncias, precisamente desde la Cámara de Diputados, en el momento en que le tocaba que de una forma valiente, inteligente, documentada, propuso. Así es que gracias a él nos enteramos de muchas cosas como la intervención en nuestro país de cuerpos de seguridad privado, una serie de información nodal, sustantiva, y que de ella derivaron muchas más investigaciones. Así es que es un privilegio tenerla aquí. En los últimos años, mi querido general, se ha puesto de moda en la diplomacia mundial, las así llamadas asociaciones estratégicas. En este caso, nosotros comentamos en programas pasados, el riesgo en el que está nuestro país, el contexto en el que estamos viviendo, pero más allá de ello, lo que puede y debe hacerse con asociaciones estratégicas, obviamente de estrategia para beneficio de nuestro país. En semanas pasadas comentábamos, y gracias también, y citando un programa en el que usted nos hizo el favor de participar en el programa Voces del Periodista Radio, sobre una alianza que se comenta sobre todo en temas de seguridad con Turquía. En días pasados, el secretario de Relaciones Exteriores circularon informaciones sobre su visita, sobre esta convocatoria a una participación más allá de en la parte cultural y en la parte económica, en una situación de seguridad. Y sabemos que este país, este bello país que es Turquía, en la actualidad pues tiene y está al frente un personaje muy cuestionado precisamente por la vulneración que ha hecho de su propio pueblo de derechos, en los derechos humanos. Y que, sin embargo, participan de manera activa en una situación bastante dolorosa para países y para ciudadanos y personajes que están alrededor de Turquía. Tiene problemática en países con los cuales tiene frontera y yo le pregunto a usted qué tan estratégica puede ser esa alianza y sobre todo tocar el tema de lo que es la seguridad cuando nos ha caracterizado o nos había caracterizado y ojalá y retornara, pero aplicarse realmente esta doctrina estrada maravillosa que caracterizaba a México y en la que incluso México tenía un liderazgo, ¿no? Por esos aspectos de su política internacional. ¿Qué lectura tiene usted, mi general? Sí, efectivamente, México con la doctrina estrada tenía un liderazgo regional en América Latina. Tú recordarás aquella junta que hubo para expulsar a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y cómo hay una foto histórica que yo tuve la oportunidad de ver en una visita que hice en La Habana, Cuba, en la bajada de México allá. El único que se abstuvo en esa votación de la expulsión de Cuba fue el representante de México, ¿no? Entonces la foto es histórica porque todos en un momento dado están volteando a ver qué va a hacer y él se queda sin levantar la mano ni a favor ni en contra, ¿no? De un liderazgo. De un liderazgo exactamente que había en Latinoamérica por parte de México, que como tú sabes también se extendió a otras áreas del mundo porque inclusive tuvimos un premio Nobel, Alfonso García Robles, que participó mucho en aquella etapa de la guerra fría, en donde hubo una desnuclearización de América Latina, en donde prácticamente todos los países firmaron, me parece que menos que Brasil. Entonces México efectivamente ese liderazgo lo perdió con el neoliberalismo, pero principalmente Celeste yo pienso que con los últimos dos sexenios que realmente nos detuvieron en todos los aspectos, ¿no? en el aspecto político, en el aspecto de las relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Ahora llega un nuevo gobierno del PRI con el, digamos, con la calidad que tuvo el PRI en la política internacional durante años y quiere retomar seguramente esa calidad que tuvo durante años el PRI en las relaciones internacionales y una de las cosas que establece, aprovechando que están de moda en el mundo, digamos, son las asociaciones estratégicas. ¿Qué es una relación estratégica? Realmente no podemos decir que puede haber una relación estratégica entre un país centroamericano y otro país centroamericano. Las relaciones estratégicas, desgraciadamente, para los pequeños países y afortunadamente para los grandes entre los que se encuentra México, son relaciones entre grandes países, o sea que van a preparar, digamos, cambios en sus propios países y que inclusive van a influir en otros países del mundo, ¿no? O sea, yo he establecido, por ejemplo, así después de un estudio muy ligero, pero creo que muy completo, de que los únicos países que pueden establecer relaciones estratégicas de nivel mundial son Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Italia, Brasil, Francia, la India y México. Eso con relación a nuestro país, no estoy diciendo que son los únicos que pueden establecer relaciones estratégicas, estoy diciendo que son los más probables para nuestro país, ¿no? Por la situación mundial, por la situación en Norteamérica o por la situación en América Latina que tenemos, ¿no? México tiene una situación geopolítica extraordinariamente privilegiada. En el mundo se considera que la zona euroasiática que controla Rusia es la que está, este, digamos, la primera, ¿sí? Pues ahorita vamos a regresar, queridos amigos, a escuchar el por qué son estos países, por qué las alianzas estratégicas, qué tanto nos puede apoyar o vulnerar estas relaciones estratégicas. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. 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 Muchas gracias. 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 Antes de irnos al aire en este tema de relaciones estratégicas para México, que no más de 10 países, por circunstancias de interés con México, pudieran ser importantes para relaciones estratégicas. No es porque se crea que los demás países no tienen importancia, sino por la circunstancia de país. Usted mencionó Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Italia, Brasil, Francia, la India, si no mal recuerdo. Japón. Japón, exactamente. Bueno, entonces lo seguimos escuchando por qué estos países y sobre este tema de relaciones estratégicas, cuando también nos comenta de esta relación de Europa y Asia, aludiendo al tema de Turquía. Sí, mira Celeste, las relaciones estratégicas no es una cosa nueva, es una cosa que por lo menos en los últimos 10 años o 12 años, así se le ha nombrado. No es que no haya habido, en la historia diplomática del mundo ha habido relaciones estratégicas, entre países, pero en este caso así se les ha nombrado ya específicamente. Entonces México tuvo recientemente, muy recientemente, una relación estratégica con China, inclusive vino el primer ministro chino, el presidente fue con él y su esposa a Yucatán, estuvieron, digamos, visitando México los dos personajes. Entonces, perfecto, es una relación estratégica perfecta de México, que extraordinariamente viene elegida, creo yo, por la Cancillería, porque lo que es China, todos lo sabemos, la segunda potencia mundial, y con influencia en todo el mundo, en todos los continentes, y lo que es México, un país muy importante en América, un país muy importante en Europa, y un país que a pesar de que está detenido por los regímenes neoliberales desde hace 30 años, queremos despegar, queremos hacer algo. Entonces ese principio de una relación estratégica con China me pareció extraordinario, pero después, y eso tú lo has comentado, inclusive estoy muy firmemente convencido de que el acto que llevaste ahí en el periodismo, en Filomeno Mata número 8, en donde reuniste una serie de intelectuales muy distinguidos, al maestro Chedragui, etc., comentaron también sobre lo de Turquía. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en ese aspecto, no porque Turquía, y tú lo has dicho también, no reconozcamos que es un gran pueblo, es un pueblo que le ha dado muchas cosas a la humanidad, es un pueblo maravilloso, es un pueblo con un espacio estratégico en el estrecho de los gardanelos, yo creo que único en el mundo, la concha de oro, le llamo, conocer eso a mí me causó una impresión extraordinaria, cruzar los dos puentes, entonces es una cosa diferente a lo que estamos diciendo. ¿Por qué es diferente? Te lo voy a decir, Celeste. Mira, la relación estratégica con México y Turquía tendría, para mí, opinión, tres, por lo menos, aspectos negativos que Turquía tiene en sí, en su situación actual, y que le afectan en sus relaciones internacionales en los tres continentes, Europa, Asia y África. Tiene más de 15 millones de kurdos viviendo en sus fronteras, y otros 20 millones de kurdos en países vecinos. El pueblo kurdo es el único en el mundo que con más de 35 millones de habitantes no tiene un territorio propio. Esto es un absurdo que las Naciones Unidas no lo han tomado en cuenta, ¿no? Segundo punto, la ocupación de Chipre con una república turca que a mí me parece ridícula, que le denominan República Turca del Norte de Chipre, ocupando una mínima tierra, pero eso sí con grandes fuerzas militares, ¿no? Todos sabemos que eso es una cosa atrabiliaria completamente, es una cosa despótica, es una cosa que el pueblo chiprieta no merece, ¿no? Y finalmente, y esto no deja de ser, digamos, el tercer punto, sino que es tan importante como los otros dos, el, digamos, la frustrada participación o acceso de Turquía a la Unión Europea. Mira, Celeste, recientemente la canciller Ángela Merkel, con la que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y otras no, pero recientemente dijo una frase contundente, en relación con los tres millones de turcos que están viviendo en Alemania. Desde hace años, ¿no? Dijo, la integración ha fallado. Entonces, imagínate, si sin presencia de Turquía en la Unión Europea hay tres millones de turcos, ¿cuántos turcos llegarían a Europa entrando Turquía, ya con todos los derechos que debe tener, a la Unión Europea? Entonces, son tres cosas, son tres aspectos, son tres puntos que a Turquía le traen problemas inimaginables, ¿no? En Europa, en Asia y en África. Y también tiene ocupada una parte de Siria, ¿no? Sí, también. Eso ahorita lo vamos a ver, pero también te quiero decir otro punto que incluye su vive, es muy importante hasta en América, que es lo que, la acusación que tiene desde hace muchos años del llamado genocidio armenio, ¿no? Eso repercute en el Congreso de Estados Unidos, inclusive. Tú sabes que en el Congreso de Estados Unidos hay, este, muchas personas que están ahí y que son de procedencia armenia, ¿no? Entonces, ellos están permanentemente haciendo acusaciones en contra de Turquía. Entonces, yo considero que estos cuatro puntos, Celeste, y además el problema actual que estamos viviendo todo el mundo y que es un verdadero crimen en contra del pueblo sirio y en contra de la humanidad, porque ya son más de 100 mil muertos, millones de desarraigados, millones de gente que ha ido a buscar asilo o protección o para salvarse simplemente de morir a Siria, a Jordania, a otros países, ¿no? Hay millones de sirios. Siria, y tú lo sabes porque tienes contacto con el pueblo sirio, con tu esposo también, y con gente que viene y que vive allá. Siria prácticamente era el único país democrático del Medio Oriente. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y lo están destrozando, lo están destrozando con mercenarios estadounidenses y británicos, ¿no? Y también de Francia. Entonces, creo yo que eso que se llama en el mundo el avispero del Medio Oriente, traerlo a México, traerlo a México con una asociación estratégica, México-Turquía, podría causar grandes problemas a nuestro país en las relaciones con Estados Unidos, en las relaciones con un problema que un turco que llega a México y se trata de Estados Unidos, porque una asociación estratégica es para todos los aspectos, ¿no? El aspecto político, económico, social, cultural, de armamentos, de el espacio, todo influye, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer como país cuando miles de turcos o cuando cientos de turcos o cuando algunos turcos, uno de ellos, haga algo del otro lado de la frontera México-Estadounidense, no? Nos van a acusar los norteamericanos y para eso sí son muy hábiles ellos de que somos los que propiciamos eso, ¿no? De alguna manera es muy importante los puntos que usted nos subraya, mi general, y subrayar, como usted bien lo dice, que el pueblo turco, el pueblo turco es admirable, incluso el mismo pueblo turco se ha revelado o ha intentado hacerlo en contra de genocidios que se están dando y que se está dando apoyo a extremistas islamistas. En un momento dado lo han dicho abiertamente, en otros contextos, bueno, no tan abiertamente, pero finalmente esto se da. No hablemos ni quiere decir que de sinónimo de turco, quiere decir que sean o no extremistas. Recordemos que cualquier tipo de extremismo no es positivo para nadie, porque nadie tiene la razón absoluta y hay que haber y subrayar que nos debemos todos a una tolerancia y que mal iríamos como civilización o mal llamada civilización con estas regresiones de por religiones y por creencias que se asesinen unos y otros. Y peor aún, que por fanáticos de la economía, financieros, se juegue con esto. Y a estos mismos fanatismos, que no las religiones, las religiones las respetamos, la forma de creencia, libres pensadores o la religión que fuere. Aquí lo muy delicado es que se tenga un doble juego muy perverso de quienes son fanáticos de los recursos y que por lo mismo utilicen este fanatismo, lo fomenten incluso, y lo financien. Esto lo vimos y lo mencionamos también en el programa pasado, como en Mali lo atacaron, lo atacaron fuertemente y en cambio en Siria lo apoyan. Estamos viendo cómo está Irak, después de tantos años de invasión que pasa, muertos. ¿Estarán mejor los pueblos con estas intervenciones o no? Ya vimos que la denominada primavera árabe no era ninguna primavera. Ni el decir primavera árabe es como si todos los países de Medio Oriente tuvieran la misma realidad. Son realidades muy diversas en este caso. Hablando del pueblo de Siria, pues nos damos cuenta que han resistido el país sirio, precisamente porque tienen un arraigo, un nacionalismo importante y un nivel cultural importante que les ha permitido una política económica de inclusión, que así lo sea. Ese ha sido la resistencia básicamente. Aquí lo que vamos a hablar y de lo que nos interesa es la relación estratégica o no de México. Y vamos a hablar con el general Roberto Vadillo, más allá, aparte de este punto y de este tema, cómo en otras denominadas alianzas estratégicas nos ha ido. Y vamos a ir a la historia y a rascar al principio, por ejemplo, de la iniciativa Mérida. Vamos a hacer historia porque recordemos que cada segundo se hace, pero luego no estamos tan conscientes qué repercusiones pudiera haber. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias. 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 Radio Turqués y las Frecuencias de la Pantera. Gracias. 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 La iniciativa Mérida fue una 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 este asociación estratégica de Estados Unidos con México desastrosa para nuestro país, ¿no? Que la estamos viviendo y eso pues no tiene más de nueve años. Entonces, ¿para qué buscar otra de tipo mundial con lo que llamamos el avispero del Medio Oriente, no? Y esta iniciativa Mérida, queridos amigos, como lo menciona el general Roberto Vadillo, realmente ha causado muchos muertos en el país sin que estemos en una guerra, tal como se dice que es una guerra y efectivamente con todos los resultados que conocemos todos los mexicanos. Pero es fundamental hacer historia. Yo le rogaría a mi general retomar la historia, esta historia tan reciente, tan cercana, pero a la vez con tanto peso negativo para nuestro país en cuanto a vidas humanas, a calidad de vida. Y yo le digo, que me comente cómo es esta historia, cómo empezó, quiénes apoyaron, porque recordemos que está el ejecutivo, pero luego no nos acordamos lo suficiente, ni cuestionamos, ni damos seguimiento al legislativo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Senado de la República? ¿Qué pronunciamientos y qué protección de leyes hubo desde la Cámara de Diputados? Y posteriormente las acciones o no de la Cámara de Senadores? ¿Qué pronunciamiento hubo de los personajes que activamente participaron? En este caso, precisamente, y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora haciendo historia nueve años atrás. Lo escuchamos. Sí, Celeste, mira, la Iniciativa Mérida se presenta inicialmente como todas las políticas estadounidenses, ¿no? Como no dando mucha importancia. Se reúnen en Mérida el presidente Calderón y Bush, Bush hijo, y entonces de ahí surge la Iniciativa Mérida, ¿no? Entonces, primero los periódicos. O sea, desgraciadamente en México todavía hay muchos que desde el gobierno no se permiten dar una información clara de lo que piensan hacer, como que lanzan así. ¿Y esto fue desde Fox o desde Calderón? Calderón. Sí, como Calderón. Pero inició años atrás, digamos, los preparativos. No, Calderón, Calderón, con Bush en Mérida, por eso se llama Iniciativa Mérida, ¿no? Eso de iniciativa es una cosa, ya, y completamente. La podemos encontrar en África. Iniciativa de esto, iniciativa del otro, de ellos, completamente, ¿no? Aunque en un momento dado se dijo que era, que el presidente Calderón había lanzado la iniciativa, eso no es cierto. Digo, la historia es contundente, ¿no? Entonces, se presenta después la secretaria de Relaciones Exteriores en el Congreso, la señora Cantellano, y da unas explicaciones completamente sin sustento, digamos, para que llevara a cabo esta iniciativa, esta, digamos, relación estrecha en seguridad pública y en información con los Estados Unidos, ¿no? Ajá. Este, en lo personal, yo como diputado tuve la ventaja, digamos, de hablar en dos ocasiones en contra de la iniciativa de Mérida, delante de la señora Canciller Cantellano, ¿no? Entonces, una vez en el Pleno de la Cámara de Diputados y otra vez en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. En ambos, en ambas intervenciones que están en mi libro, el libro verde de las Fuerzas Armadas, te puedo asegurar que les dije lo que iba a pasar. Pero además les dije que era ridículo que por mil quinientos millones de pesos México vendiera su soberanía, ¿no? Se le permitiera a los estadounidenses entrar a las oficinas mexicanas, decir esto se hace, esto no se hace, ¿no? Entonces, yo en lo personal fui muy claro con la canciller Patricia Espinosa Cartellano y le dije en dos ocasiones muy claramente lo que iba a pasar, ¿no? Pero esto siguió, la iniciativa llegó al Senado. En el Senado muchos hicieron el gran escándalo mediático, ¿no? Declarando en contra y todo. Pero la encargada exactamente de evitar que una iniciativa, vamos a llamarla, de este tipo pasara sin reglamentarse, fue la ahora embajadora emérita de México, Rosario, Rosario Grin, que era en aquel tiempo presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. La iniciativa de América pasó sin reglamentarse en el Senado, una cosa totalmente absurda, porque ¿cómo puedes tú hacer no una reglamentación, sino ni siquiera una insinuación de cómo van a ser las actividades de quienes nos vienen a ayudar en el propio país, adentro del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los norteamericanos se metieron a México, hubo broncas con ellos, la última fue la de Cuernavaca, ¿te acuerdas? Y la última involucró inclusive a García Luna, que no tuvo empacho ni ir a pedir perdón a una oficina de Estados Unidos. Entonces, involucró también al ex secretario de Marina anterior, que por lo que yo dije públicamente, seguramente en tu programa, inclusive me fue a agredir a mi tierra, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Llegó a una sección allá a la una de la mañana a querer entrar a mi casa, ¿no? Entonces, yo no digo en el libro, en el último libro, que tú conoces también y que no lo traje en esta posición. Pero te digo, esas son dos personalidades que deben de decírseles, o que deben ir a juicio inclusive, por permitir esa iniciativa que nos trajo 80 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos y nos desestabilizó al país. Mira, Celeste, los muertos son deplorables para las familias, para nosotros. Y recuperables. Y recuperables. Los desaparecidos igual. Pero hay millones probablemente de mexicanos, un millón probablemente de mexicanos o más, que se fueron del país, desestabilizaron grandes áreas del país. Eso no se ha estudiado. No sabemos cuántos miles y miles de mexicanos se fueron. Yo lo sé por referencias, ¿no? Porque tengo relaciones en Tamaulipas, tengo relaciones en Ciudad Juárez, etc. Y allá hay muchísimos mexicanos que llegaron allá a otras ciudades de Estados Unidos con sus capitales, comprando departamentos, comprando casas, poniendo inclusive negocios. O sea, fue una desestabilización terrible para el país, ¿no? Eso debe de condenarse. Estas señoras no pueden irse ahora de diplomáticas una a Alemania de embajadora y la otra de embajadora de América. ¿La exprocuradora? No, la secretaria de Relaciones Exteriores está en Alemania, la embajadora de América. Sí. Y la procuradora, que también tiene culpas en este, que bueno que la nombraste, porque ella, ¿qué hizo? Implementó. Una la anunció y la permitió, la otra la dejó pasar en el Senado y esta señora, la exprocuradora, este, Morales... Marisela, Marisela. Marisela, la implementó en sus oficinas. Por eso fue premiada en Estados Unidos y por eso fue procuradora y por eso está protegida por los mismos Estados Unidos. Los Estados Unidos protegen a quienes le sirven, Calderón no está allá porque le sirvió, ¿no? Este, el secretario de Seguridad Pública está en Miami porque le sirvió, ¿no? Estas tres embajadoras ahora, o diplomáticas mexicanas, vamos a llamarle porque no es embajadora, una va a ser cónsul, nada más y nada menos que en Milán, la ciudad de glamour, la ciudad del estilo, la ciudad de... probablemente más impresionantemente hermosa de Europa, ¿no? Con un nivel de vida escandaloso, ¿no? Entonces ahora lo que yo pienso es que va a invitar a la embajadora de México en Alemania a ir de compras a Milán, ¿no? Entonces digo, esos son los absurdos que no pueden ser. Exactamente. Deben denunciarse. Pues queridos amigos, vamos a ir un corte y regresamos con el general Roberto Vadillo aquí en su programa Voces del Periodista. Muchas gracias. Voces del Periodista. Voces del Erax novo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista en el portal de Anunciación. Recuerde que todos los miércoles puede usted teclear www.anunciación.com.mx desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Les agradecemos mucho a nombre de Tere García Ruiz quien está al frente de este maravilloso portal en el que nos dan un espacio a voces del periodista. Estamos charlando con el general de división de estado mayor. Él es retirado, es ex legislador y es un mexicano reconocido por su propio gremio y además también por el gremio periodístico ya que él también es escritor, ha publicado, colabora en varios medios tanto locales como nacionales. Es el general Roberto Vadillo. Y bueno, pues hablábamos también en programas pasados y hay que estar en este contexto que las guerras son multidimensionales. No solamente son dirigidas y evidentes o tal como nos digan, esta es una guerra. Hay muchas guerras de baja intensidad, una de ellas son las financieras, las económicas, pero también hay guerras psicológicas y de esto mucho se habló desde hace varios años, la aplicación de algunas circunstancias en comunicación para ver cómo reaccionábamos los mexicanos. Esto mismo se ha aplicado en otros lugares del mundo por estos intereses neoliberales de los que platicaba el general Roberto Vadillo. Retomando esto de la iniciativa Mérida, esta iniciativa que fue pues una intervención de alguna manera disfrazada, digamosle, pero que finalmente el México de ahora es diferente después de esta iniciativa Mérida. ¿Qué presiones se tendrán? Hay quienes con gusto les abrieron la puerta y ahorita están haciendo como le llaman, y perdón el anglicismo, no me gusta, pero deliberadamente lo utilizamos. Se van de shopping, o sea, de compras, seguramente muchos de quienes abrieron estas puertas, quien de manera irresponsable y con poco amor a México y poca o nula ética, hicieron las cosas de una manera sin dejar cubierto de alguna manera el beneficio para la población en general. ¿Qué está detrás de estas presiones y qué hay detrás de estas guerras psicológicas? ¿Qué ha traído la iniciativa Mérida en este contexto que es fundamental para la economía, para el desarrollo del país, para todo? Sí, Celeste, mira, muchas gracias por esta última parte que vamos a tener en este programa. Yo te quiero comentar que en el libro El Complejo Militar y Industrial, que tú conoces muy bien, yo digo que las intervenciones estadounidenses en el mundo, no en México, han sido en los últimos 100 años, en todo el siglo XX, en todo el siglo XX, con premeditación, alevosía y ventaja. Y para esto te voy a contar algo que le sucedió al capitán, diplomado de Estado Mayor Roberto Vadillo Martínez, hace muchos años ya, probablemente en los años 70, en el puerto de Veracruz. Yo era capitán y era recién regresado de la Escuela Superior de Guerra, y tenía un comandante militar que se llamaba Ramón Zelaya Cardona. Este general, comandante del 13 Batallón de Infantería en aquel tiempo, un día me dijo, acompáñeme. Entonces fuimos a la casa del ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, que llegaba a su casa de Veracruz de una forma tan sencilla, que su misma casa era sencillísima, en la avenida Díaz Mirón. Entramos, entonces me presentó, muy amable el señor, y nos tomamos un café, y en un momento dado el general Zelaya le dijo, señor presidente, así le decía, ya eres presidente, pero decía él, con respeto, digamos, le decía, señor presidente, ¿por qué no me permite que traiga un grupo de 20 o 30 oficiales y jefes para platicar con usted? Para que lo oiga, ¿no? Como lo está platicando hace un momento, ¿no? Todo lo que ha pasado en la historia de México. Y entonces yo, capitán, en aquel tiempo, vi que no se molestó, sino que se puso a pensar, don Adolfo Ruiz Cortines, como que lo sacó de onda, digamos, como decimos ahora, ¿no? Con los jóvenes, la pregunta, o la propuesta más bien. Y entonces él se pensó así un momento, y después le dijo, ¿y qué les voy a decir a los jefes y oficiales? Que el presidente de México se la pasa recibiendo presiones del gobierno estadounidense en todos los aspectos. Desde luego que ya la propuesta quedó desechada, ¿no? Desde ese punto de vista, pero eso da idea de que todos los presidentes de México tienen una terrible presión de parte de los Estados Unidos, en todos los aspectos, ¿no? Digo, la prueba está que ahora sabemos que la Revolución Mexicana fue planeada totalmente allá. No fuimos nosotros los que nos lanzamos. ¿Para qué tumbar a un presidente que tenía 80 años? Si ya en dos o tres años más iba a morir, como efectivamente murió a los cinco años. Entonces la Revolución Mexicana fue planeada totalmente allá, y fue por el petróleo. La historia de México está llena de hechos en los que Estados Unidos intervino a su favor, no a favor de unas fuerzas pro-mexicanas, digamos, a unas fuerzas que a él le convenían. Entonces la Iniciativa Mérida es la culminación de esas intervenciones. La Iniciativa Mérida es un acto vergonzoso para el presidente Calderón para toda su vida. No se la va a poder quitar, porque 80 mil muertos solamente en una revolución, ¿no? 80 mil muertos solamente en un enfrentamiento directo entre fuerzas internas, ¿no? Que chocan, digamos, por cuestiones ideológicas, por cuestiones sociales o por cuestiones políticas. Eso no se lo va a quitar él. La Iniciativa Mérida fue nuestra gran ofensa que Estados Unidos nos hizo para desestabilizarnos. Yo he pensado que las universidades de México, por lo menos, debería estudiarse una materia que se llama desestabilización de un país. Una desestabilización de un país afecta a todos, afecta a millones de sus propios habitantes, porque no nada más son los muertos, son las familias, son las novias, son las esposas, son los hijos, es la familia en general, es el grupo, digamos, social que vive en un área, que vive en un barrio, que vive en una colonia, que vive en una serie de departamentos, a todos los afecta. Es una cosa terrible, una desestabilización de un país. Eso es lo que hacen los Estados Unidos y los británicos desde que yo tengo memoria. A mí me ha gustado mucho estudiar la historia universal, digamos, de las grandes revoluciones, de las grandes transformaciones sociales, y a esa conclusión llego. La desestabilización les permite a sus empresas meterse hasta la cocina, les permite a sus empleados también meterse hasta la cocina de las empresas o de las oficinas, más bien, de los gobiernos, y eso nos trae a nosotros lo que nos trajo la Iniciativa Marita. La Iniciativa Marita estaba pintada, era un plan Colombia disfrazado, inclusive yo sí se lo dije a la Secretaría de Relaciones Exteriores la primera vez que fue a la Cámara de Diputados, que no éramos Colombia, que queríamos mucho a Colombia, pero no éramos Colombia, no necesitábamos la Iniciativa Marita. Entonces, en Colombia, como tú sabes, están aconsejando los norteamericanos desde hace 30 o 40 años y cómo está Colombia, con miles de muertos, han dicho que son 300 mil muertos. Es una desigualización terrible, este Celeste. Mi general y queridos amigos, nos deja usted sobre la mesa mucho que pensar. Recordemos aquella carta que escribió el señor Richard Lansing, que fue secretario de Estado de Estados Unidos a principios del siglo pasado, y en el cual decía que México era mucho más fácil de invadir solamente teniendo paciencia sin ocupar una sola bala y cómo copando a jóvenes ambiciosos que fueran a estudiar a sus universidades y que entendieran que se le debía un respeto y que lo prioritario eran los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, usted lo pone sobre la mesa, pero ¿qué pasa y qué nos deja? Cuando usted ha sido y fue un gran legislador, cuando usted en su momento hizo lo que le tocaba hacer, pero ¿qué nos dice como ciudadanos mexicanos que vemos a un Congreso, que si se tiene un Ejecutivo como el que usted mencionó y que padecimos todo esto, que se tenga tanto poder desde el Ejecutivo y que las cámaras no hagan nada, no hagan su tarea? ¿Con qué pensamiento y reflexión nos deja? Sí, mira, yo te quisiera decir algo, que probablemente tú no conoces muy a fondo y no lo hemos tratado directamente, pero en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, hubo una gran cantidad de legisladores que se opusieron a la iniciativa de Margarida, gran cantidad. Yo te quiero decir que PRIistas y del PRD y de otros de izquierda, e incluso uno o dos panistas que se oponían. ¿Y por qué? No en forma, digamos, directa o abierta, como uno con la libertad de en aquel tiempo de ser oposición lo hacía, ¿no? Pero sí hubo una gran cantidad. Y en el Senado, donde yo pensaba que la iniciativa al llegar se iba a reglamentar, ahí no pasó nada. A mí me impresionó realmente la actuación de la señora Green. Pues aquí lo invitamos y ya nos vamos por este momento, mi general querido, para que nos platique en un programa posterior que hay tras bambalinas, que aún teniendo disenso en el propio Congreso para este tipo de acciones, como fue la iniciativa de Margarida, pasaron. Entonces, pues, con eso nos deja de reflexión, vamos dándonos cuenta que desde nuestro ámbito ciudadano podemos hacer. Mi general, un privilegio tenerlo acá, que se repita pronto, por favor, y que nos comente esto que hay tras bambalinas. Gracias a ti, es muy amable, y a la fundación. Gracias, mi general querido. A ustedes, amigos entrañables, les mando un beso tronadísimo con toda nuestra gratitud por estar compartiendo la vida aquí, en Voces del Periodista. puede teclear www.vocesdelperiodista.com.mx o www.vocesdiario.com.mx Les quiero entrañablemente desde este portal de anunciación. Les recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, Voces del Periodista en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa, y en las frecuencias de La Pantera, de 5 a 6 de la tarde. Un beso tronado. Gracias. 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 Gracias.